¿Qué es el método endoscópico con mayor avance tecnológico? ¿Qué es el método endoscópico con mayor avance tecnológico con mayor avance tecnológico? ¿Qué es el método endoscópico con mayor avance tecnológico con mayor avance tecnológico? ¿Qué es el método endoscópico con mayor avance tecnológico con mayor avance tecnológico con mayor avance tecnológico? ¿Cuál es la variante en esta diapositiva que les quiero demostrar? Que antes se hacían mucho más estudios de estadificación, de diagnóstico de ultrasonido endoscópico y actualmente se presentan más trabajos en relación a un ultrasonido terapéutico. ¿Cuáles son las aplicaciones actuales del ultrasonido? Sabemos que nos sirve para hacer un diagnóstico de estadificación mediante imagen de ultrasonido endoscópico de cualquier patología gastrointestinal, habitualmente neoplástica, que puede ser de sofá o estómago, vellastino, incluyendo vellastino, viabilidad páncreas, que es la reina del ultrasonido endoscópico y hasta en colon. Y tenemos el diagnóstico y estadificación mediante biopsia y aspiración de buja fina. Y en la parte terapéutica, donde ha tenido este enorme crecimiento, en páncreas se pueden ya realizar reinaje de colecciones pancreáticas, bloqueo del tronco ceríaco, punciones de lesiones quísticas, aplicaciones de agentes antitumorales y ablación, en estómago, aplicación de coles en varices gástricas, en varices, en viabilidad de derivaciones biodigestivas, que puede ser una hepatogastrostomía, una coleocodonastomía, por mencionar algunas, y en colon ya se está aplicando desde hace varios años en el drenaje de colecciones. Y por eso les voy a presentar seis trabajos, que son seis trabajos aterrizados a nuestro medio y aplicables en nuestro país. Y con mucho gusto les presento el primer trabajo, que son los dos primeros trabajos, que son de grupos mexicanos. El primer trabajo es el doctor Félix Telles, del grupo de nutrición, donde está Miguel Ángel Ramírez y tienen otras gentes entrenándose, donde ellos presentan y evalúan la sensibilidad diagnóstico-citológico, complicaciones e impacto clínico en lesiones hepáticas sólidas, por medio del ultrasonido endoscópico, con biopsias de expiración y aguja fina. Es un estudio retrospectivo en un periodo de análisis de siete años. Todos los pacientes contaban con estudios previos de ultrasonido, tomografía, resonancia magnética previa a su ultrasonido endoscópico. Se realizaron 70 procedimientos en 68 pacientes. La localización de las lesiones en el lóbulo izquierdo 39, en el lóbulo derecho 29, 40% eran mujeres, es la edad promedio. Y el tamaño de las lesiones varían de entre 3 a 5, 3 centímetros más, menos o 8 milímetros más. Se establece el diagnóstico malignal en el 85%, nueve casos fueron benignos y en dos casos no hubo diagnóstico. Y la citología nos demostró malignidad en 57 casos, con impacto en el tratamiento en 7 casos, sin complicaciones. Eso es lo más importante, no hubo complicaciones durante este procedimiento. Los diagnósticos finales, en primer lugar, fueron en ocasión 9 páncreas, en el 77% de los casos. Los pacientes con más de una lesión, pues evidentemente eran lesiones, eran pacientes que tenían lesiones o enfermedad maligna metastásica, que correspondían al 60% de los casos. Y ellos concluyen que la biopsia con aspiración por ultrasonido endoscópico y lesiones hepáticas es un procedimiento seguro, con buena sensibilidad y que puede impactar en el manejo de los pacientes. Y esto habría que compararlo con las biopsias percutáneas o las biopsias guiadas por fluoroscopía o alguna otra técnica o de la paroscopía, que evidentemente aumente el costo. Todos estos procedimientos se hicieron en forma ambulatoria. Este es un ultrasonido que les muestro. No se ve muy bien definida esta lesión, pero lo que sí se ve es la aguja, cómo se va insertando a través del estómago. Se inserta a través del estómago, toma lesión, se hacen varios pasajes y se toma lo que es el tejido. Con poco índice de complicaciones y bastante seguro, un tratamiento ambulatorio que el paciente se pide a su casa en tres horas. El siguiente trabajo, y no menos importante, es el grupo del INCAN, de la doctora María Fernanda Torres, donde también participa el doctor Memo de la Mora, el doctor Octavio Alonso y la doctora Angélica Hernández, que es un trabajo que se hizo bastante interesante. Ellos comparan el drenaje biliar por ultrasonido escópico versus el drenaje percutáneo en pacientes con C pre-fallida. Son pacientes que tenían C pre-fallida. Sabemos que existe un por ciento de pacientes que pueden tener C pre-fallida. Lo dividen en dos grupos, grupo A, ultrasonido, y grupo B, drenaje percutáneo. Ellos estudian las variables edad, sexo, estado funcional, periodo de seguimiento, milirubina, sitio de la obstrucción, éxito clínico y técnico, complicaciones tempranas y tardías, así como reintervenciones. Los resultados son bastante interesantes. Entonces, si comparamos el ultrasonido versus el drenaje percutáneo, y si hemos tenido nosotros la experiencia de estos dos métodos, o la experiencia del drenaje percutáneo, donde evidentemente la calidad de vida de los pacientes es bastante limitada. Ellos comparan 37 pacientes versus 55 pacientes de drenaje percutáneo. El éxito técnico para ultrasonido fue el 90.7, contra complicaciones tardías del 16.6 y reintervenciones del 8.5%. Si lo comparamos, evidentemente, contra el drenaje percutáneo, es mucho mejor el ultrasonido endoscópico que el drenaje percutáneo con P significativas. Este es un video que les muestro que el abordaje, este es el colédoco, el abordaje se puede hacer transgástrico, transvenal, se pasa una guía a través del colédoco, y al final se va a colocar, se pasa la guía, es un estudio donde interviene también en ocasiones la utilización de un dodenoscopio con fluoroscopía para pasar la guía al colédoco, ahí está la punción, se pasa la guía y al final se pone esta prótesis metálica, asegurando este drenaje que puede ser una gastrododeno colédocostomía. Y entonces ya tenemos al paciente derivado y evidentemente la calidad de vida de este paciente va a cambiar. Y en estos últimos segundos de este video, mostramos cómo queda la prótesis, se pasa la guía, y tenemos paliado al paciente, que son pacientes que realmente lo que está buscando es una mejor calidad de vida. El siguiente paciente, el siguiente estudio, que también participa un médico mexicano, que es el doctor Nero Salas, que estuvo en el grupo de Valdebron, de Barcelona, del doctor Armengol, que es algo novedoso, pues se los presento para que lo conozcan, veremos si tiene una utilidad a futuro, es determinar la utilidad clínica del ultrasonido endoscópico con elastografía, tanto en forma cualitativa como cuantitativa, para el diagnóstico de pancreatitis crónica. Es un estudio prospectivo y consecutivo de un poquito más de un año, se estudiaron aquellos pacientes con tumores o quistes pancreáticos, el procedimiento se llevó a cabo con un Ferrari de ultrasonido endoscópico, un ultrasonido Premier Plus con quien se que tantas cosas. Y se voló la cabeza, cuerpo y cola de páncreas, así como se tomó un promedio de las tres mediciones. Se basaron en la clasificación de Rosewood, que es la clasificación de Rosewood, donde tienen criterios mayores y tienen criterios menores, como focos hipercogénicos, cosombra acústica, litiases en el conducto pancreático, o lobularidad en el panel de abeja, que es muy característico de los pacientes con pancreatitis crónica. El diagnóstico endoscópico se basó en los criterios mayores y criterios menores, y los resultados fueron los siguientes. 77 pacientes, páncreas normal 26 casos, indeterminado para pancreatitis crónica 22, sugestivo 9 casos y pancreatitis crónica en 20, o sea, un cuarto de los pacientes. Considerando, y acá nos hablará el doctor Stoppen, de la posibilidad de este método ecuendoscópico, con un plus que puede ser la elastografía, pues puede ser una buena modalidad, yo creo que ya estando con, si se tiene este recurso, pues habrá que aplicarlo, y se puede hacer elastografía pancreática, se puede hacer elastografía hepática, se puede hacer elastografía esplénica, mediante el ultrasonido, y habrá que sacarle un mayor provecho a este método. Este método es un ecuendoscópico, donde se mete, así como se aplica el modo Doppler, se aplica el modo de elastografía. Este es un paciente con una lesión pancreática, ahí se ve, evidentemente está la lesión pancreática, lo azul es lo duro, y ahí se ve azul, y se compara con el tejido adyacente, es un método de elastografía, no sé si en México se encuentra con algún equipo de elastografía, en nuestro país. Y en este caso, es un paciente con una pancreatitis crónica, que se ve totalmente con lesiones quísticas intraductales, y donde se aplica el modo de elastografía, y entonces alcanzamos a ver totalmente la dureza, la dureza del páncreas. El siguiente estudio es del grupo de Milán, que también se va a hacer muy interesante, comparar el ecuendoscópico con aspiración con aguja fina, versus el cepillado por sepren pacientes en sospecha con la angiocarcinoma. Es un estudio retrospectivo, con un periodo de análisis de dos años, todas las muestras obtenidas fueron analizadas en el sitio por un citopatólogo experto, que es una de los sueños guajiros que todo ecuendoscopista quisiera, tener un citopatólogo experto en su centro, y se incluyeron a 54 pacientes, los cuales fueron sometidos a ambos procedimientos. Todos sabemos la sensibilidad del cepillado en pacientes con la angiocarcinoma, y por más que se hace, y por más que se mejora la clínica, y por más lo que ustedes me digan, la sensibilidad es cercana al 58 o 60 por ciento. En este caso, con la aspiración con aguja fina de la lesión, se logró una sensibilidad del 86 por ciento. Fue más sensible y preciso en lesiones con presencia de tumores, vegetaciones intraductales, así como nódulos sólidos. El cepillado fue superior en aquellos casos en donde existía un engrasamiento de las paredes ductales. Ellos concluyen que en casos de sospecha de colágeno carcinoma, el ultrasonido con biopsia de aspiración, ofrece un diagnóstico preciso, más preciso, y dependiendo del tipo de lesión, es mucho más certero que el cepillado por CEPRE. Debería considerarse como un estudio de primera línea en pacientes de este grupo de patología. Sabemos que estamos bastante limitados, al menos en nuestro país, en el número de equipos de ultrasonido endoscópico. Aquí les pongo una comparación de un paciente con una lesión de un colágeno carcinoma visto por ultrasonido endoscópico versus la CEPRE. Los dos últimos estudios, el penúltimo estudio que les voy a presentar, es algo novedoso también, es del grupo de la Clínica Mayo, del Dr. Kenneth Bank, del Dr. Michael Levy, y él revisa las nuevas fronteras en la estadificación del cáncer, identificando metástasis microscópicas en el ganglio celíaco. El objetivo era demostrar que el ultrasonido con biopsia y aspiración del ganglio celíaco puede detectar tumor microscópico y diseminación de la enfermedad, y correlacionarlo con los hallazgos de imagen de métodos no invasivos, como puede ser la tomografía o la resonancia magnética. Es un estudio retrospectivo de 11 años, se incluyeron a 191 pacientes. Los resultados son los siguientes. El diámetro del ganglio celíaco fue de 14 por 5 milímetros en promedio. La citología positiva, y ahorita les voy a mostrar cómo se hace la punción del ganglio celíaco. La citología positiva fue en 36 casos, citología sospechosa en 9, tumor primario en casi la gran mayoría de los pacientes fue páncreas, 24 casos. Y lo interesante es que en 16 casos se modificó el estadio, y en 6 casos, y en 6 se cambió el tratamiento establecido o previamente establecido. Ellos concluyen que el ultrasonido puede identificar de forma segura metástasis del ganglio celíaco en un aspecto muy amplio de tumores malignos. En todo paciente que tiene algún tipo de tumor maligno, ya sea estómago, hígado, páncreas, viabilidad, tenemos que buscar el ganglio celíaco, impactando en la esterificación y tratamiento a futuro en este grupo de enfermos. Este es el primer video que les enseño, que es con método Doppler. Ahorita les voy a enseñar lo que es el ganglio celíaco como tal, es el tronco celíaco. En este ultrasonido se ve que es un ganglio celíaco de forma irregular, que está bastante grande, y que seguramente es secundario a una lesión tumoral maligna. Y en este video les enseño cómo se hace esta punción del plexo celíaco. Con un econdoscopio de tipo lineal, se pasa la aguja. Este es un video de una neurolisis del plexo celíaco. Pero en este caso, lo que les quiero enseñar es eso, se pasa la aguja, se detecta dónde está el plexo celíaco, se empieza a irrigar, o se puede hacer biopsias por aspiración. Y en este estudio, el doctor Guido Costa Magna, que se me hace también muy interesante, es un estudio pequeño, pequeño en número de pacientes, pero es hacia dónde va el ultrasonido endoscópico, lo que será el futuro del ultrasonido endoscópico, que es atacar lesiones malignas en diferentes órganos. El grupo de Roma, Italia, presenta su experiencia de ultrasonido con ablación, con láser en la glucosinoma avanzado, que no responde a quimioterapia, que estaban en estadios 2B y 3, o sea, que estaban afectando ganglios, o que estaban afectando a pasos. Se incluyeron a siete pacientes, los cuales fueron sometidos a ultrasonido con ablación, con Jack Láser. El Jack Láser se ha utilizado en una enorme cantidad de situaciones, plásticas, dermatológicas, oftalmológicas, urológicas. En este caso, es la experiencia del doctor Guido Costa Magna, para utilizar Jack Láser en lesiones tumorales. Se realizó estudios de laboratorio TACI, contrastadas a las 24 horas, a los 7 y a los 30 días posibles del tratamiento, midiendo el diámetro de la lesión tratada. La media de edad, de 71.4 años, se midió el tamaño de la lesión, y esta se modificó dependiendo de la energía aplicada. En estos casos donde se aplicaba la lesión, porque no hay ningún video que podamos obtener, al menos de este tratamiento en pacientes con ablación en lesiones pancréticas, se ve que a mayor aplicación de energía y a mayor fuerza de los Jules, pues el efecto en el páncreas era mucho mayor. Ellos comparan varios parámetros de energía y de aplicación. No se registran complicaciones durante o después del procedimiento, ni alteraciones de los laboratorios de control. Dos pacientes fallecieron al día 21 y al día 30 por progresión de la enfermedad, y el resto de pacientes continúan con vida en seguimiento de a uno a ocho meses. O sea, es un estudio y un reporte preliminar de una herramienta terapéutica novedosa. Entonces, habrá que ver cuáles son los próximos reportes a futuro de este método. El ultrasonido con ablación con láser en pacientes con anocarcinoma de páncreas no resecable y que son resistentes a quimio y a radioterapia, es un tratamiento seguro y habrá que esperar más estudios para sus potenciales beneficios. Se pasa la sonda a través de la aguja de punción, se llega al páncreas y se hace la ablación de esta lesión. Habrá que esperar nuevos resultados. Y ya para concluir, los mensajes que les quiero dejar es que el crecimiento del ultrasonido es evidente y se reconoce su incremento en el número de publicaciones a nivel mundial, que pasó de ser un método exclusivamente diagnóstico a ser una herramienta terapéutica resolutiva. Es la parte importante del ultrasonido endoscópico. Continuaremos experimentando y conociendo nuevas aplicaciones del ultrasonido, así como sus diferentes innovaciones tecnológicas. A veces es muy caro hacer un procedimiento derivativo en hospitales federales, donde no se cuenta con los recursos, donde se tiene que comprar una aguja, donde se tiene que comprar una protesta metálica. Pero bueno, habrá que establecer algún tipo de convenios para esto. Y el futuro del ultrasonido endoscópico es sumamente prometedor. En nuestro país existen pocos centros. Cada vez habrá más gente entusiasta que quiera hacer ultrasonido endoscópico. Y se reconoce la necesidad del ultrasonido en cada unidad de endoscopía, al menos en los hospitales de concentración. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!